¿Cómo se están preparando los centros de estudio? ¿Cómo se está preparando? ¿Qué ha hecho la Fundación Ideas para la Paz alrededor de los temas de paz, de posconflicto en esta etapa que estamos viviendo hoy? Bueno, la Fundación lleva 15 años preparándose para este momento. ¡Ay, caramba! Entonces, y en los últimos tres años, cuatro años ya, hemos estado trabajando en preparar toda una agenda alrededor de la construcción de paz. Ese es como el foco que tenemos en este momento. Hemos estado apoyando mucho la parte de las negociaciones, pero sí, buscando preparar el posconflicto que creemos que es el desafío grande, ver a ver cómo se puede involucrar al sector empresarial en una agenda positiva de construcción de paz y, bueno, y cómo se puede ayudar para que este país definitivamente pueda vivir en paz, ¿no? Y estos son eventos, investigaciones, seminarios, talleres, conferencias... De todas las anteriores. Todas las anteriores, todas las formas de lucha usamos en esta idea de, bueno, cómo podemos promover y hacer entender que este es, digamos, un momento histórico para Colombia y que hay que aprovechar esta oportunidad porque de aquí en adelante todo depende de lo que hagamos nosotros.